Música Mi nombre es Javier Molina de AstroCity.es y hoy quiero enseñaros un efecto que me parece bastante interesante para mejorar una imagen planetaria entonces sin más dilación estoy en Photoshop y lo que voy a hacer es abrir una imagen procesada con cierta suavidad donde podemos forzar los detalles entonces ahora mismo estamos con un Júpiter con C14 donde vemos los detalles de la sombra de una luna los óvalos, una tormenta bastante grande que tenemos ahora mismo las bandas, etc. en las zonas entonces vamos a intentar remarcar sin tener que fusionar una capa nueva es decir, vamos a trabajar con una capa duplicada y vamos a trabajar con el filtro de paso alto que ya veréis que mejoría produce sin tener que forzar la imagen entonces para que lo veáis mejor voy a dar vista a aumentar aunque la imagen no sea al 100% pero vais a ver el cambio más drásticamente entonces digo, duplicar capa ok, me la va a poner como fondo copia y le voy a dar a filtro otros paso alto en este filtro lo puedo mover del 2 al 3 aproximadamente en este caso me voy a ir un poquito más fuerte al 3.5 para que veáis mejor el cambio de los detalles le voy a dar ok de acuerdo, entonces tengo el fondo copia con el filtro de paso alto y el fondo es lo que voy a hacer pues fusionarlo tengo muchas maneras de fusionarlo desde aquí hasta aquí son maneras de fusionarlo una capa con otra de acuerdo entonces lo que voy a hacer es fusionar en luz suave y para que veáis la diferencia pues voy a quitar ahora mismo este efecto con el ojito que me va a quitar lo que es el fondo copia con el trabajo que hemos hecho lo veis y ahora si lo vuelvo a poner otra vez pues como se han ido remarcando los detalles esto es sin el filtro, esto es con el filtro de acuerdo luego tenemos la opacidad si marcamos aquí tenemos la opacidad del 100% o podemos irnos a una opacidad del 41% normalmente lo que se puede hacer es empezar con una opacidad baja e ir subiendo hasta que estamos contentos con el nivel de detalle que puede ser en este caso pues a lo mejor para que no nos quede excesivamente fuerte sobre el 74-75% de acuerdo entonces le doy a vista reducir y podéis ver como hemos ganado en nivel de detalle otra vez vuelvo a hacerlo con la imagen reducida vuelvo a quitar el filtro y vuelvo a ponerlo y veis como ha variado de acuerdo entonces simplemente le dais archivo guardar como y guardáis la imagen en un archivo de una calidad aceptable que puede ser por ejemplo un png y dais a guardar de acuerdo y ya os guarda la propia imagen que hemos mejorado entonces este filtro, este pequeño truco es uno de los muchos que estamos enseñando en nuestro canal de youtube de AstroCity.es así que os animamos a que lo sigáis con cierta frecuencia estamos subiendo vídeos de acuerdo pues nada más nos vemos en nuestro canal de youtube y gracias por escuchar y gracias por ver el video y gracias por ver el video